Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy el maestro Alejandro, trabajo en sistemas de información geográfica y teledetección. El día de hoy les voy a enseñar a cómo realizar la mejor regresión múltiple a través de Static Graphics. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de datos. Este dato lo puedes utilizar para variables de economía, para variables biológicas, para cuestiones de fauna, cuestiones de topografía, etc. En este caso vamos a hacer un ejemplo de variables. Aquí tengo un conjunto de columnas. Vamos a observar fijamente la columna F a la L y la columna S. La columna F a la L son variables independientes. En este caso es un ejemplo de teledetección para determinar modelos biofísicos. En la columna F a la L tenemos variables independientes. Este ejemplo es un trabajo para teledetección, para medir calidad del agua a partir de reflectancias. Entonces la columna F a la L, que son nuestras variables independientes, reflejan la energía reflejada de superficie, denominada como reflectancia. Esto lo puedes obtener a través de imágenes satélites. Por ejemplo, este es basado a través de la imagen Lanzat 8. Actualmente ya está la imagen Lanzat 9. Y ahora vamos a la columna S. La columna S es una variable dependiente. Depende de estas energías. Esta es una variable de sólidos suspendidos totales. Una vez que hayamos entendido nuestras dos variables, vamos a describir nuestro ejemplo. Tenemos una columna A que dice estación. Es decir, estos son datos recolectados en diversas estaciones del año. Donde 1 significa enero, 2 febrero y así sucesivamente. Tenemos una columna con ID mundial, que es el cuerpo de agua encontrado en el mundo. Tenemos distintos datos. Tenemos un ID general, que es el pixel. Estas son informaciones recolectadas por pixeles. Tenemos la coordenada del centroide del pixel, su X y Y. Y también en la M tenemos dos funciones de nuestras bandas cuadráticas. Es decir, B1 al cuadrado, banda 2 al cuadrado, banda 3 al cuadrado y así sucesivamente. Aquí se excluyó la banda 7 debido a consideraciones pertinentes al objeto de estudio. Vamos a copiar estos archivos. Copiamos. Vamos a abrir Static Graphics. Es un archivo muy flexible. Clic derecho. Vamos a pegar nuestros datos. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a elegir la mejor regresión posible. Para ello, Static Graphics tiene un algoritmo de relación. Y denominada selección de mejores modelos de regresión. Entonces, yo agrego aquí todas mis variables independientes. Selecciono banda 1. Banda 6. Si estuvieras en economía, pues seleccionarías ingresos, egresos, PIB, etc. Lo pongo en variables independientes. Y mi variable dependiente, que es la variable de contaminación, le pongo en variable dependiente. Esta columna de selección y de peso, los voy a dejar por el favor, porque si tiene un análisis estadístico estándar. Voy a darle a aceptar. Me dice cuántos términos quiero que tenga mi modelo de regresión. Puedes poner diferentes datos. Normalmente se consideran que tres variables regresoras ya son pertinentes para cada modelo. Porque cuando agregas más de cuatro términos, cinco, ya puedes sufrirte procesos de colinealidad, procesos de diferenciación en outlier, es decir, mayor dificultad para diferenciarla, etc. Diferentes supuestos de validación críticos. Lo voy a dar a aceptar. Y status graphics me dice cómo lo quiero analizar. Bajo mi perspección. Yo utilizo la mejor función R cuadrada. El mejor criterio de información. Y para visualizar, utilizo mi gráfico R cuadrada. Puede utilizar el de manual, etc., etc. Yo con estos normalmente trabajo. Le vamos a dar a aceptar. Y nótese que ya me está dando diferentes datos. Tenemos en nuestro primer cuadro. Una reclasificación de mis variables regresoras, donde A tiende a ser banda 1, B banda 2, y así sucesivamente. Me dice el número de casos completo. Tengo 13.000 datos. Tengo aquí variables incluidas, etc. Y vamos a nuestro segundo cuadro que dice la R cuadrada. Es el que debemos de estar analizando normalmente. Y tenemos R cuadradas bajo número de variables regresoras posibles. Yo tengo cinco variables regresoras y me llega una R hasta 89. Como lo puedo ver también en la gráfica. Entonces, lo que yo recomendaba, les mencioné, es que utilicen tres variables regresoras para que sea un poco más sencillo detectar procesos colineales, una distribución no normal, etc. Por ejemplo, vamos a hacer un mejor modelo de regresión con tres variables regresoras que dice que nuestras variables regresoras tienden a ser la E, que sería banda 5, la J, que sería banda 3 al cuadrado, y la L, que es banda 5 al cuadrado. Para ello nos vamos a relacionar varios factores, regresión múltiple, agrego banda 5, agrego banda 3 al cuadrado, banda 5 al cuadrado, y mi variable dependiente. Nótese que ahora ya me dice que va a calcular la regresión múltiple, no hacer un análisis de mejor regresión. Voy a dar a aceptar. Aquí tienes varios procesos, mínimos cuadrados ordinarios, que es el que normalmente se utiliza. Y puedes utilizar procesos hacia adelante, hacia atrás, cuando son muchos datos no hay mucha variación. Y la optimización box. Esta optimización box-box depende del objeto de estudio que tan pertinente sea. ¿Por qué? Porque si no conoces muy bien el objeto de estudio, mejor no utilices optimización porque puedes hacer distinción de otras variables, excepto que no será la variable dependiente. Seleccionamos en nuestras tablas y gráficos, ya me interesa el intervalo de confianza, la matriz de correlación, y los intervalos de nuestro residuo. Lo voy a dar a aceptar. Y aquí ya tengo mis datos. Tengo tres variables de regresoras, o tres términos de regresión, mejor dicho, porque algunos especialistas en matemáticas dicen que variables regresoras no están correctas. Entonces, vamos a llamarle términos. Tengo una R de 0.87. Tengo un modelo de regresión, sus coeficientes, listo para que lo pegues en el análisis. Una pequeña descripción de ANOVA, es decir, de función de p-value, que más adelante voy a estar explicando qué es el p-value. Un error absoluto medio de 24, en este caso son miligramos por litro, si tú no conoces este parámetro de calidad del agua. Y así sucesivamente. Tengo mis intervalos de confianza, mi límite inferior, por si quiero trazar una línea aquí, lo puedo hacer. Entonces, tengo mi detección de matriz de correlación de bandas. Aquí me dice que la banda 5 y la 5 al cuadrado, pues tienen una casi un colinealidad. ¿Por qué? Porque es una función cuadrática, ¿no? Entonces es normal de este lado. Dice que es 0.90. Si fuera otra variable muy diferente, tendrías que quitarla. Para que tú trates de quitar procesos colineales, se recomienda una R. Es decir, que aquí tengas menor a 0.75 en este cuadro. Hay otros software que lo miden bajo la FIP, factor de inflación de la varianza. En un factor de inflación de la varianza tienes que detectar un menor a 4, que es equivalente a 0.75 más aproximadamente. Entonces, este es el proceso de regresión. Entonces, aquí ya tengo mi variable observado y predicho. En el caso de esta gráfica, grafica el observado en el eje Y. Para la mayoría, más bien, se debe de graficar en el eje X y el predicho en el eje Y. Bueno, no hay problema. Solamente está invertido para que lo coincide. Bien, este es un ejemplo de cómo hacer un mejor modelo de regresión con Status Graphics, considerando el número de términos de regresión de tu grado. Espero que te sirva para tus estudios. Nos vemos en el siguiente video.